Es absolutamente increíble la que se está liando en la comunidad de Call of Duty en estas últimas horas en base a una supuesta filtración que confirma de forma rotunda el modo zombies para el nuevo Call of Duty 2023. Sí, efectivamente, se confirma este modo para el siguiente KOF. ¿Es esto cierto? Bien, en este vídeo vamos a intentar ver qué es lo que hay detrás de esta filtración. Vamos a intentar esclarecer cuál es la realidad detrás de estas palabras y, por supuesto, vamos a intentar hacer una visión lógica de lo que podemos esperar acerca de un futuro de Call of Duty tanto cercano como medio. Bienvenidos a un vídeo importante si realmente queréis encontrar respuestas a esta supuesta filtración que hace unas cuantas horas se ha dado. Bien, chicos, dicho esto, arrancamos informándoos de que de fondo tenemos zombies, pero un poquito más especial. Tenemos un custom map para mí, de los mejores que he jugado en mi vida. Se llama Nightmare, lo podéis bajar de forma gratuita en Call of Duty Black Ops 3 de PC, aunque tened mucho cuidado con Call of Duty Black Ops 3 en PC a día de hoy. En este vídeo os explico por qué. Dicho esto y sabiendo lo que tenemos de fondo, vamos allá con toda la información. Y como siempre, para entenderla bien, es importante tener el contexto al completo. Así que empecemos por aquí, empecemos por el principio. Como todos ya sabéis, o en la gran mayoría, este año 2023 no íbamos a tener Call of Duty. En su lugar, por primera vez en la historia, se rompería esa racha de título anual para sacar un nuevo DLC. Una expansión bastante grande de Call of Duty Modern Warfare 2. Sin embargo, esta decisión ha tenido que ser cambiada. Los motivos ya sabéis cuáles son. El estrepitoso fracaso en retención de jugadores de Modern Warfare 2 y el absoluto y total fracaso de Call of Duty Warzone 2.0. Esta situación, que Activision no esperaba, les ha obligado a tener que cambiar el rumbo por completo de ese DLC. De esa expansión. Expansión que, por cierto, ya podíamos adelantar que iba a incluir el modo zombies. Y es que os recuerdo que había dos maneras de poderlo confirmar. Por una parte, existía dentro del código fuente de Modern Warfare 2, líneas de código que hacían referencia a ese modo zombies. Y por otra parte, habían filtrado el logo de ese modo. Logo que Activision estaba tirando por copyright. Y hubo varias denuncias en Twitter por parte de Activision. Así que sí, era bastante evidente que se estaba trabajando en ello. Si queréis la información en completo, la tenéis en este vídeo que subirá al canal explicándoos toda esta situación. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado con eso? Bueno, que ha habido un cambio de planes. Lo que estaba previsto ha tenido que ser cancelado. Ha tenido que ser modificado. Ese DLC ahora ya no va a ser un DLC. Ahora tiene que convertirse en un nuevo Call of Duty. Como todos ya sabéis también, Sledgehammer Games está teniendo graves problemas de timing. Y es normal, no es culpa suya. Como ayer os dije en el canal, les están obligando a hacer el trabajo de 2-3 años en 10 meses. Entonces, eso es muy complicado que salga bien. Porque físicamente no tienen tiempo. Es verdad que otros estudios les están ayudando. Pero aún así, no hay tiempo. Con lo cual, es totalmente lógico. Y debemos de entender que algunas cosas se van a tener que cancelar. Van a tener que anular algunos de los contenidos para poder satisfacer la orden de Activision. Que es sacar un Call of Duty nuevo completo en 2 o 3 veces menos tiempo. Aquí es donde entra en escena el modo Zombies. Es una de las cosas que muy posiblemente vayan a sacrificar. Sin embargo, la última filtración de estas últimas horas dice todo lo contrario. Parece ser que hay una YouTuber que gracias a sus fuentes. Ha confirmado que ahora mismo están testeando el modo Zombies de Call of Duty 2023. Esto, señores, me encantaría que fuese cierto. Pero es una barbaridad. Decir esto públicamente, no sé qué objetivo tiene. Pero, desde luego, va a liar mucho a la comunidad. Y no es para menos. Veréis, en primer lugar, debéis conocer que esta persona afirma que su fuente es un beta tester. Es decir, una persona que ahora mismo está probando el Call of Duty de este siguiente año. Aquí hay dos problemas para que esto sea tal cual real. El primero, el Call of Duty de este siguiente año. Si os fijáis, no hay filtraciones, ni hay informe. O sea, no hay nada. Porque el Call of Duty de este año está en fases muy prematuras. Os recuerdo que la orden de Activision cambió hace apenas un par de meses. Cuando vieron en Navidades que no había un dios que remontase la situación de Warzone 2.0. En dos meses, créeme que lo que pueden desarrollar de un Call of Duty no es algo para que estén en fase de testeo. Eso para empezar. Y en segundo lugar, sabiendo cómo funcionan las filtraciones, ocurre algo que no encaja. Y es que esta persona ha afirmado públicamente en su canal que ha sido un beta tester el que le ha confirmado directamente que están probando esto. ¿Por qué no encaja? Porque un beta tester nunca haría esto con un creador de contenido. ¿Por qué? Justo para evitar esa situación. Si un creador de contenido confirma que un beta tester le ha pasado información y Activision comprueba que esa información es cierta. No sería muy complicado para Activision poder identificar la persona que ha hecho esa filtración. ¿Por qué? Porque los beta testers no es que sean un grupo muy grande de personas. Es algo muy reducido. Y encontrar quién ha sido no sería complicado. Ahora, cualquier persona que pruebe por adelantado un producto, en este caso un videojuego, un DLC, cualquier contenido, tiene que firmar un NDA. Un NDA es un contrato de confidencialidad. Créedme, funciona así. Yo he firmado muchos con Activision en mi carrera, por así decirlo. Y se te cae el pelo, como se te ocurra decir algo lo más mínimo. Así que, ¿vosotros pensáis realmente que un beta tester va a jugarse el pellejo porque un youtuber puede hacer un video confirmando algo? Huele bastante raro. Pero sobre todo, aunque esto fuese cierto, se descuadra en el momento en el que dicen que están probando el Call of Duty de 2023. Porque no está en fase para poderse probar nada. Porque tiene a Sledgehammer Games con el agua hasta el cuello para intentar hacer algo mínimamente jugable de cara a finales de este año. Con lo cual, no encaja, ¿vale? No encaja. Esta filtración no se sostiene. Es imposible. Pero espérate, porque ahora viene el plot twist del vídeo. Y es que lo que ahora mismo se está testeando realmente no es el Call of Duty del año 2023. Es el Call of Duty del año 2024. Las fases de testeo actuales son para el Call of Duty de Treyarch, el siguiente. El cual sí que está cumpliendo bien los prazos de desarrollo. Lleva ya más de un año en desarrollo, no dos meses como el de Sledgehammer Games. Con lo cual, lo que ahora mismo se está testeando es el Call of Duty del próximo año. Así que, realmente, si esta filtración fuese real al 100%, lo único que nos estarían confirmando es que el Call of Duty 2024 va a tener zombies. El siguiente juego de Treyarch va a tener zombies. Yo lo siento, pero esto yo no lo tomaría como una información. Quiero decir, es equivalente a decir que el siguiente Call of Duty va a incluir armas. Es evidente que va a incluir armas, ¿no? Es evidente que el siguiente co-op de Treyarch va a incluir modo zombies, como siempre han hecho. Al fin y al cabo, Treyarch son los reyes del modo zombies. Así que, bueno, pues sí, lo dicho, si queréis podemos celebrar esta noticia. Pero yo, como os he comentado, me temo que está causando más confusión que otra cosa. Por eso saco este vídeo, para comentaros realmente qué se está testeando a día de hoy. Y para deciros que en el caso de que esta filtración sea cierta, cosa que me chirría un poquito, en ningún caso hace referencia al Call of Duty del año 2023. Alpha, esto quiere decir que el siguiente Call of Duty, el de este año, no va a incluir modo zombies. Lo más probable es que no lo incluya. ¿Por qué? Como os decía, por el tiempo. No tienen tiempo. Así que lo más probable es que no. Pero claro, esto te lo digo el día 27 de marzo. Cualquier cosa puede cambiar en Call of Duty. Ya lo veis, literalmente en dos meses han tenido que cambiar la decisión de sacar un nuevo juego. Imagínate, todo está 100% abierto. Cualquier posibilidad puede ocurrir. Pero a día de hoy, la información que os he dicho es la información que debéis tener en cuenta. Que en un futuro al final, por arte de magia, les da tiempo sacar zombies para este año. Tranquilos, os informaré aquí en el canal. Pero afirmar públicamente que un beta tester está probando el Call of Duty de este año cuando no es así. Y que están probando el modo zombies de este año cuando a día de hoy no es así. Insisto, lía más que otra cosa. Espero chicos que este vídeo os haya ayudado a esclarecer esta supuesta filtración. Por supuesto, cualquier novedad, noticia, lo que sea, aquí en el canal lo tendréis. Ojalá subiros un vídeo confirmando ese modo zombies para este año. Ojalá que sí. Pero a día de hoy, por ahora, me temo que no es así. Gracias por escucharme. Leo vuestras opiniones aquí abajo en los comentarios. Os mando un fuerte abrazo. Y estamos de vuelta mañana mismo aquí en el canal. Como siempre, con más Call of Duty. Hasta la próxima. Chao, chao.